Hola chicos, bienvenidos a una actividad más de su clase de música. Anteriormente supimos que la música es el arte de combinar sonidos, también que estos sonidos se clasifican en graves y agudos. Ahora, hablando musicalmente, los sonidos están clasificados en tonos, y se llaman A estos tonos se les llama también escala musical, y se representan con símbolos musicales dentro de un conjunto de 5 líneas y 5 espacios llamado pentagrama musical. El pentagrama es el lugar en donde se escriben las notas y todos los demás signos musicales en el sistema de notación musical occidental. Está formado por 5 líneas horizontales y 4 espacios, y estos se enumeran de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que van a hacer? En su libreta van a escribir los tonos de la escala musical, después remarcar con una regla 5 renglones de su hoja para representar el pentagrama. Abajo les voy a dejar la imagen de cómo es el pentagrama, para que ustedes marquen en donde corresponda cada uno de los tonos. Le van a tomar una foto y la suben aquí a Classroom. Cualquier duda pueden escribir en los comentarios o mandarme un mensaje privado aquí mismo en Classroom, en la plataforma, para poder aclarar, y les mando un fuerte abrazo. Saludos. Bye.